Sana tu cuerpo, lo hice ahí, afirmaciones sanadoras. Primero escucharás la dolencia, luego la pauta mental a decretar para revertir este proceso. Magulladuras, equimosis, los, pequeños golpes de la vida. Autocastigo, nueva pauta mental, me amo y me cuido. Soy amable y tierna conmigo misma. Todo está bien, malaria, estado, de, desequilibrio, con, la naturaleza y con la vida. Nueva pauta mental, estoy unida y en equilibrio con toda la vida. Estoy a salvo, mamás, representan la maternidad, el cuidado y el sustento. Nueva pauta mental, con, perfecto, equilibrio, recibo, y, doy sustento. Problemas, negativa, cuidar de sí misma. Posponerse siempre en favor de los demás. Nueva pauta mental, soy importante y cuento. Ahora me cuido y me nutro con amor y alegría. Quistes, bultos, inflamación, mastitis, cuidados maternales exagerados. Sobre protección. Actitud autoritaria. Nueva pauta mental, doy a los demás la libertad de ser ellos mismos. Todos estamos a salvo y somos libres. Mandíbula, problemas, de, rabia, resentimiento, deseo de venganza. Nueva pauta mental, estoy dispuesto a cambiar la pauta que me ha creado este problema. Me amo y me apruebo. Estoy a salvo. Manos, sujetan y manejan. Aferran y sueltan. Pellizcan. Todas las formas de enfrentar las experiencias. Nueva pauta mental, decido manejar todas mis experiencias con amor, alegría y serenidad. Mareo, bien, barco, miedo, a, la, muerte, descontrol. Nueva pauta mental, estoy absolutamente seguro en el universo. En todas partes estoy en paz. Confío en la vida. Mareo en coche, miedo. Sensación de estar atrapado, cautivo. Nueva pauta mental, avanzo con comodidad a través del tiempo y del espacio. Solo el amor me rodea, mareo al moverse, miedo. Temor de no estar al mando. Nueva pauta mental, siempre estoy al mando, de mis pensamientos. Estoy a salvo. Me amo y me apruebo. Mastitis, véase mamás. Mastoiditis, cólera y frustración. Deseo de no enterarse de lo que sucede. Frecuente en los niños. Miedo a infectar el entendimiento. B. Oídos, nueva pauta mental, la paz y la armonía divinas me rodean y me invaden. Estoy en un oasis de paz, amor y alegría. Todo está bien en mi mundo. Médula espinal, representa las más profundas, creencias, sobre, uno, mismo, la forma de apoyarse y cuidarse. Nueva pauta mental, el espíritu divino es la estructura de mi vida. Estoy a salvo. Soy amada y estoy completamente apoyada. Meningitis cerebroespinal, rabia contra la vida. Pensamientos inflamados. Nueva pauta mental, dejo marchar todo reproche y acepto la tranquilidad y alegría de la vida. Menopausia, problemas de la, miedo a dejar de, ser, deseable. Rechazo, de, uno, misma. Miedo a envejecer. Sensación de valer muy poco. Nueva pauta mental, estoy equilibrada y en paz en todos los cambios de ciclo. Bendigo mi cuerpo con amor. Menstruación, problemas de la, rechazo de la feminidad. Culpa, temor. Idea de que los genitales son algo sucio o pecaminoso. B. Amenorrea, dismenorrea. Mujer, nueva pauta mental. Acepto todo mi poder de mujer y acepto como normales y naturales todos los procesos. D. Mi, cuerpo. Me, amo. Y me apruebo. Meteorismo, dolor por, aferramiento. Temor, ideas no digeridas. Nueva pauta mental, me relajo y dejo que la vida fluya a través de mí con facilidad. Micción, nocturna, involuntaria, véase, enoresis, migraña, aversión a ser manejada. Resistencia, al, fluir, de, la, vida. Temores sexuales. La masturbación suele aliviarla. B. Cabeza, dolores de, nueva pauta mental. Me relajo en el fluir de la vida y dejo que ella me proporcione todo lo que necesito, con comodidad y facilidad. La vida está a mi favor. Miopía, miedo al futuro. Desconfianza del porvenir. B. Ojos, nueva pauta mental. Confío en el proceso de la vida. Estoy a salvo. Mononucleosis, fiebre glandular, enfermedad de Pfizer. Enfado por no recibir amor y aprecio. Negligencia con uno mismo. Nueva pauta mental. Me amo, me valoro y me cuido. Me tengo a mí mismo y eso es suficiente. Moqueo hacia adentro. Vea su nariz. Mordeduras. Cólera. Vuelta. Hacia. Adentro. Necesidad de castigo. Nueva pauta mental. Soy libre. Muela. Del. Juicio. Impactada. Negarse. El espacio mental para crearse una base firme. Nueva pauta mental. Abro mi conciencia a la expansión de la vida. Cuento con un enorme espacio para crecer y cambiar. Muerte. Representa abandonar este episodio de la película de la vida. Nueva pauta mental. Con alegría avanzo hacia nuevos planos de experiencias. Todo está bien. Mujer. Problemas propios de la. Negación de una misma. Rechazo de la feminidad y del principio femenino. Ve. Amenorrea. Dis. Menorrea. Fibromas. Leucorrhea. Menstruación. Vaginitis. Nueva pauta mental. Disfruto de mi feminidad. Me gusta mucho ser mujer. Amo mi cuerpo. Muñeca. Representa. El. Movimiento. Y. La soltura. Nueva pauta mental. Manejo todas mis experiencias con sabiduría, amor y naturalidad. Muscular. Distrofia. Véase. Distrofia muscular. Músculos. Resistencia a las experiencias nuevas. Los músculos representan nuestra capacidad de movemos en la vida. Nueva pauta mental. Vivo la vida como un alegre baile. Nacimiento. Representa la entrada en este episodio de la película de la vida. Nueva pauta mental. Este bebé comienza ahora una nueva vida. Maravillosa y gozosa. Todo está bien. Defretos de. Cármicos. Tú elegiste nacer así. Elegimos a nuestros padres y a nuestros hijos. Empresa no acabada. Nueva pauta mental. Toda experiencia es perfecta para nuestro proceso de crecimiento. Estoy en paz donde me encuentro. Nalgas. Representan poder. Nalgas fláxidas. Pérdida de poder. Nueva pauta mental. Uso sabiamente mi poder. Soy fuerte. Todo está bien. Narcolepsia. Incapacidad de arreglárselas. Miedo extremo. Deseo de huir de todo. Deseo de no estar aquí. Nueva pauta mental. Confío en que la sabiduría divina me guía y me protege en todo momento. Estoy a salvo. Nariz. Representa el reconocimiento de uno mismo. Nueva pauta mental. Reconozco mi capacidad intuitiva. Goteo continuo. Necesidad de ayuda. Llanto interior. Nueva pauta mental. Me amo y me consuelo de maneras que me resultan agradables. Hemorragia. Necesidad de reconocimiento. Sensación de no ser valorado. Nadie se fija en mi ansia de amor. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Reconozco mi verdadero valor. Soy una persona maravillosa. Moqueo hacia adentro. Llanto interior. Lágrimas pueriles. Sentimiento de víctima. Nueva pauta mental. Reconozco y acepto que soy el poder creativo en mi mundo. Elijo disfrutar de mi vida. N cargada. Falta de autovaloración. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Náuseas. Miedo. Rechazo de una idea o una experiencia. Nueva pauta mental. Estoy a salvo. Confío en que el proceso de la vida me aporta solo el bien. Nefritis. Reacción exagerada ante la decepción y el fracaso. Nueva pauta mental. En mi vida solo obra la acción correcta. Libero lo viejo y acojo lo nuevo. Todo está bien. Nefropatías. Sensación de ser como un niño que no logra hacer bien las cosas. Un incapaz. Un desastre. Confusión. B. Nefritis. Re. Nales. Cálculos. Riñones. Nueva pauta mental. Me amo. Y me apruebo. Me gusto. Soy totalmente capaz en todo momento. Nervios. Representan. La comunicación. Son informadores receptivos. Nueva pauta mental. Me comunico con alegría y facilidad. Nerviosa. Crisis. Egocentrismo. Bloqueo de los canales de la comunicación. Nueva pauta mental. Abro mi corazón y creo una comunicación amorosa. Estoy a salvo. Todo está bien. Nerviosismo. Miedo. Angustia. Esfuerzo. Precipitación. Desconfianza del proceso de la vida. Nueva pauta mental. Voy. En. Un. Viaje. Interminable. Por. La eternidad y me sobra el tiempo. Me comunico con el corazón. Todo está bien. Neumonía. Desesperación. Cansancio de la vida. Heridas emocionales a las que no se permite curar. Nueva pauta mental. Libremente absorbo las ideas divinas llenas del aliento y la inteligencia de la vida. Este momento es nuevo. Neuralgia. Castigo por una culpa. Angustia por la comunicación. Nueva pauta mental. Me perdono. Me amo y me apruebo. Me comunico con amor. Niños. Micción nocturna. Véase en oresis. Nódulos. Resentimiento. Frustración. Y. Ego herido por motivos profesionales. Nueva pauta mental. Me libero de esta pauta de retraso y me permito el éxito. Obesidad. Sensibilidad exagerada. Suele representar el temor e indica necesidad de protección. Tal vez el temor oculta rabia y resistencia a perdonar. B. Sobrepeso. Nueva pauta mental. El amor divino me protege. Siempre estoy a salvo. Estoy dispuesto a crecer y a responsabilizarme. De mi vida. Perdono. A todos. Y ahora creo mi propia vida de la manera que la deseo. En los brazos. Rabia por falta de amor. Nueva pauta mental. Confiada. Puedo crear todo el amor que deseo. En las caderas. Bultos de terca cólera contra los padres. Nueva pauta mental. Estoy dispuesta a perdonar el pasado. Confiada. Puedo elevarme por encima de las limitaciones de mis padres. En los muslos. Cólera comprimida desde la infancia. Suele ser rabia contra el padre. Nueva pauta mental. Veo a mi padre como a un niño carente de amor. Y. Lo. Perdono. Fácilmente. Ambos estamos libres. En el vientre. Rabia por falta de sustento. Nueva pauta mental. Me nutro con alimento espiritual. Me siento satisfecho y libre. Odontitis. Vease pulpitis. Oídos. Representan. La capacidad de. Oír. Y escuchar. Nueva pauta mental. Escucho con amor. Dolor. Otitis. Enfado. Deseo de no escuchar. Demasiado alboroto. Peleas entre los padres. Nueva pauta mental. La armonía me rodea. Escucho con amor lo bueno y agradable. Soy un centro de amor. Ojos. Representan la capacidad de ver con claridad. El pasado, el presente y el futuro. Ve. Por suelo. Vista. Nueva pauta mental. Todo lo veo con amor y alegría. Irritación. Rabia y frustración. Deseo de no ver. Ve. Conjuntivitis. Nueva pauta mental. Libero la necesidad de tener razón. Estoy en paz. Me amo y me apruebo. Queratitis. Ira extrema. Deseo de golpear lo que se ve, personas o cosas. Nueva pauta mental. Permito que el amor de mi corazón sane todo lo que veo. Elijo la paz. Todo está bien en mi mundo. Se queda ojos furiosos. Negativa a mirar con amor. Antes morir que perdonar despecho. Nueva pauta mental. Perdono de buena gana. Inspiro vida hacia mi vista y veo con comprensión y compasión. Olor. Corporal. Miedo. Disgusto. Consigo mismo. Temor a los demás. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Estoy a salvo. Orsuelo. Contemplación de la vida con ojos airados. Enfado con alguien. Ve. Ojos. Nueva pauta mental. Escojo ver con amor y alegría a todas las personas y cosas. Osteitis deformante. Enfermedad de pajet. Sentimiento de que ya no hay ningún cimiento sobre el cual construir. Nadie me quiere nueva pauta mental. Sé que la vida me apoya de manera magnificente y gloriosa. La vida me ama y me mima. Osteomielitis. Cólera y frustración por la estructura misma de la vida. Sensación de falta de apoyo. Ve. Huesos. Nueva pauta mental. Estoy en paz con el proceso de la vida y confío en él. Estoy a salvo y segura. Osteoporosis. Sensación de que ya no queda ningún apoyo en la vida. Ve. Huesos. Nueva pauta mental. Sé valerme por mí misma y la vida me apoya de maneras amorosas e inesperadas. Otitis. Vease oídos. Ovarios. Representan las cualidades creativas. Nueva pauta mental. Estoy equilibrada en mi discurrir creativo. Pajes. Enfermedad. D. Vease. Osteitis deformante. Páncreas. Representa la dulzura de la vida. Nueva pauta mental. Mi vida es dulce. Pancreatitis. Rechazo. Enfado y frustración porque. La. Vida. Parece. Haber. Perdido. Su dulzura. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Yo creo la dulzura y la alegría en mi vida. Parálisis. Temor. Terror. Huida. De. Una situación o de una persona. Resistencia. Nueva pauta mental. Soy uno con la totalidad de la vida. Soy completamente capaz en todas las situaciones. P. Agitante. Pensamientos paralizantes. Estancamiento. Nueva pauta mental. Pienso. Con. Libertad. Fácil. Y. Alegremente tengo experiencias maravillosas. P. Cerebral. Necesidad de unir a la familia en un acto de amor. Nueva pauta mental. Contribuyó a una vida familiar unida, llena de amor y de paz. Todo está bien. P. Facial o débil. Control excesivo de la ira. Resistencia a expresar los sentimientos. Nueva pauta mental. Es. Bueno. Expresar. Los. Sentimientos. Me perdono. Estoy a salvo. Parásitos. Entrega del poder a otras personas. Nueva pauta mental. Con amor recupero mi poder y elimino toda interferencia. Parestesia. Véase entumecimiento. Parkinson. Enfermedad de. Miedo e intenso deseo de controlarlo todo y a todos. Nueva pauta mental. Me relajo en la seguridad de que estoy a salvo. La. Vida. Me. Apoya. Confío. En. El proceso de la vida. Pechos. Véase mamás. Pequeño mal. Véase epilepsia. Periodontitis. Véase piorrea. Pfeiffer. Enfermedad de. Véase mononucleosis. Picaduras. Culpa por cosas pequeñas. Nueva pauta mental. Estoy libre de toda irritación. Todo está bien. Pie de atleta. Tiña podal. Frustración por no ser aceptado. Incapacidad de avanzar. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Me doy permiso para avanzar. Estoy a salvo avanzando. Piel. Protege nuestra individualidad. Órgano de los sentidos. Nueva pauta mental. Me siento a salvo siendo yo. Problemas. Angustia. Miedo. Antigua repugnancia encubierta. Sensación de amenaza. Vé. Psoriasis. Sarpullido. Úrtica. Ría. Nueva pauta mental. Amorosamente me protejo con pensamientos de paz y alegría. Olvido y perdono el pasado. Soy libre. Pielonefritis o pielitis. Véase urinarias. Infecciones. Nueva pauta mental. Piernas. Nos hacen avanzar en la vida. Nueva pauta mental. La vida está de mi parte. Problemas. Miedo al futuro. Deseo de no moverse. Nueva pauta mental. Avanzo con confianza y alegría sabiendo que todo está bien en mi futuro. Pies. Representan. Nuestra. Comprensión. De nosotros mismos, de la vida y de los demás. Nueva pauta mental. Mi entendimiento es claro y estoy dispuesto a cambiar con los tiempos. Estoy a salvo. Problemas. Temor al futuro y miedo de no avanzar en la vida. Nueva pauta mental. Con facilidad y alegría avanzo en la vida. Piorrea. Periodontitis. Cólera ante la incapacidad de tomar decisiones. Personas indecisas. Nueva pauta mental. Me apruebo y mis decisiones son siempre perfectas para mí. Pituitaria. Glándula representa el centro de control. Nueva pauta mental. Mi mente y mi cuerpo están en perfecto equilibrio. Yo controlo mis pensamientos. Plexo solar. Reacciones viscerales. Centro del poder intuitivo. Nueva pauta mental. Confío en mi voz interior. Soy un ser fuerte, sabio y poderoso. Poliomielitis. Celos. Paralizantes. Deseo. De detener a alguien. Nueva pauta mental. Hay suficiente para todos. Con pensamientos de amor creo mi bien y mi libertad. Premenstrual. Síndrome. B.A.C. Síndrome premenstrual. Presbicia. B.A.C. Hipermetropía. Presión. Arterial. Alta. B.A.C. Hipertensión. Presión arterial baja. B.A.C. Hipotensión. Prostata. Representa el principio masculino. Nueva pauta mental. Acepto mi masculinidad y me complazco en ella. Problemas. Temores que debilitan la masculinidad. Renuncia. Presión y culpas sexuales. Creencia en el envejecimiento. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Acepto mi poder. Soy eternamente joven de espíritu. Prurito. B.A.C. Comezón. Prurito anal. B.A.C. Ano. Psoriasis. Miedo de ser herido. Debilitamiento de la capacidad de sentir. Negativa a aceptar la responsabilidad de los propios sentimientos. B. Piel. Nueva pauta mental. Me abro a las alegrías de la vida. Merezco y acepto lo mejor que me ofrece. Me amo y me apruebo. Pulmón. Capacidad de inspirar y comprender la vida. Nueva pauta mental. Inspiro la vida en perfecto equilibrio. Problemas. Depresión. Aflicción. Miedo de inspirar la vida. Sensación de no ser digno de vivir plenamente. Nueva pauta mental. Tengo la capacidad de inspirar la plenitud de la vida. Con. Amor. La. Vivo. En. Toda. Su plenitud. Pulpitis o odontitis. Incapacidad de morder nada. Creencias arraigadas que se destruyen. Nueva pauta mental. Creo cimientos firmes para mí y para mi vida. Elijo creencias que me apoyen con alegría. Puntos. Negros. B. A. C. Comedones. Espinillas. Quemaduras. Rabia. Furia que arde. Nueva pauta mental. Solo creo paz y armonía en mi interior y a mi alrededor. Merezco sentirme bien. Queratitis. B. A. Ojos. Quistes. La vieja y dolorosa película que se pasa una y otra vez. Agravios que se cultivan. Falsos tumores. Nueva pauta mental. Las películas de mi mente son hermosas porque escojo hacerlas así. Me amo. Rabia. Colera. Fe en que la violencia es la respuesta. Nueva pauta mental. La paz me invade y me rodea. Sana tu cuerpo. Lo hice ahí. Fin de parte 2. Sana tu cuerpo. Lo hice ahí. Parte 3. Encías. Problemas de. Incapacidad de mantener decisiones. Indiferencia ante la vida. B. P. 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 Nueva pauta mental. Soy una persona decidida. Persevero y me apoyo con amor. Encías sangrantes. Falta de alegría en las decisiones que se toman en la vida. Nueva pauta mental. Siempre obra en mi vida la acción correcta. Me siento confiada y en paz. Endometriosis. Inseguridad. Decepción y frustración. Sustitución del amor a uno misma por azúcar. Tendencia a culpar. Nueva pauta mental. Soy poderosa y deseable. Es maravilloso ser mujer. Me amo y me siento realizada. Enfermedad. Crónica. Rechazo. Al. Cambio. Temor al futuro. Sensación de inseguridad. Nueva pauta mental. Estoy dispuesta a cambiar y a crecer. Creo para mí un futuro nuevo y seguro. Enfermedad incurable. Está en un punto en que no se puede curar por medios externos. Es preciso ir al interior para curarla. Vino de ninguna parte y volverá a ninguna parte. Nueva pauta mental. Todos los días ocurren milagros. Entro en mi interior para disolver la pauta que creo esta. Enfermedad. Y. Acepto. Una. Curación divina. Así es. Enfermedades de la infancia. Fe en los calendarios. Convenciones. Sociales. Y. Leyes falsas. Comportamiento infantil de los adultos que rodean al niño. Nueva pauta mental. Este niño está rodeado de amor y protegido por la divinidad. Declaramos la inmunidad mental. Enfermedades de transmisión sexual. Sentimiento de culpa por la sexualidad. Necesidad de castigo. Idea de que los genitales son algo sucio y pecaminoso. Maltrato a otra persona. B. Gonorrea. Herpes. Sida. Sífilis. Nueva pauta mental. Con amor y alegría acepto mi sexualidad y su expresión. Solo acepto pensamientos que me apoyan y me hacen sentir bien. Enfisema. Miedo. A. Aceptar. La. Vida. Sentimiento de ser indigno de vivir. Nueva pauta mental. Tengo derecho a vivir plena y libremente. Amo la vida. Me amo. Enteritis regional. B. A. Sileitis. Entumecimiento hormigueo. Parestesia. Represión en la manifestación del amor y la consideración. Morir mentalmente. Nueva pauta mental. Manifiesto. Mis. Sentimientos. Y. Mi. Amor. Respondo al amor que hay en todos. Enoresis. Miedo a uno de los progenitores. Sobre todo al padre. Nueva pauta mental. Amamos. A. Este. Niño. Lo. Aceptamos. Y comprendemos. Todo está bien. Envejecimiento. Problemas del. Convenciones sociales. Vieja forma de pensar. Miedo a ser uno mismo. Rechazo del presente. Nueva pauta mental. Me. Acepto. En. Todas. Las. Edades. Cada momento de la vida es perfecto. Envenenamiento por alimento. Permitir que otros asuman el control. Sentimiento de indefensión. Nueva pauta mental. Poseo la fuerza, el poder y la habilidad para digerir todo lo que se me presente en el camino. Epilepsia. Sensación de ser perseguido. De intensa pugna. Rechazo de la vida. Violencia contra uno mismo. Nueva pauta mental. La vida es eterna y jubilosa y así elijo considerarla. Soy un ser eterno y dichoso. Me siento en paz. Epstein. Bar. Virus. Sobre esfuerzo. Más allá de los propios límites. Temor a no valer lo suficiente. Agotamiento. Del. Apoyo. Interior. Virus del estrés. Nueva pauta mental. Me. Relajo. Y. Reconozco. Mi. Valía. Valgo mucho. La vida es fácil y dichosa. Equilibrio. Pérdida del. Pensamiento disperso. Desentrado. Nueva pauta mental. Me. Centro. En. La. Seguridad. Y. Acepto. La perfección de mi vida. Todo está bien. Equimosis. Veas. Emagulladurras. Eruptos. Miedo. Tragarse. La. Vida. Con demasiada rapidez. Nueva pauta mental. Hay tiempo y espacio para todo lo que necesito hacer. Estoy en paz. Escalofríos. Contracción mental. Alejamiento. Retraimiento. Deseo de retirarse. Déjenme en paz. Nueva pauta mental. Estoy seguro y a salvo en todo momento. Me rodea y me protege el amor. Todo está bien. Esclerodermia. Autoprotección contra la vida. Desconfianza. De. La. Propia. Capacidad. De cuidarse. Nueva pauta mental. Me relajo completamente porque ahora sé que estoy a salvo. Confío en la vida y confío en mí mismo. Esclerosis lateral amiotrópica. Resistencia a aceptar la propia valía. Negación del éxito. Nueva pauta mental. Sé que soy una persona valiosa. Me gusta el éxito y estoy a salvo en él. La vida me ama. Esclerosis múltiple. Rigidez mental. Dureza de corazón. Voluntad de hierro. Inflexibilidad. Miedo. Nueva pauta mental. Al elegir pensamientos alegres y amorosos me creo un mundo amable y jubiloso. Soy libre. Escoliosis. B. B. Cifosis. Desviación de la columna. Espalda inclinada. Esguinces. B. H. Torceduras. Espalda. Representa el apoyo de la vida. B. Desviación de la columna. Nueva pauta mental. Sé que la vida siempre me apoya. Parte superior. Problemas. Falta de apoyo emocional. Sensación de no ser amado. Freno en la manifestación del amor. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. La vida me ama y me apoya. Parte. Media. Problemas. Culpa. Atascamiento en el pasado. Sensación de carga. Nueva pauta mental. Libero el pasado. Soy libre para avanzar con amor en mi corazón. Parte inferior. Problemas. Miedo al dinero. Falta de apoyo económico. Nueva pauta mental. Confío en el proceso de la vida. Que se ocupa siempre de todo lo que necesito. Estoy a salvo. E inclinada. Transporta las cargas de la vida. Desvalimiento y desesperanza. Nueva pauta mental. Me hierco libre y en toda mi estatura. Me amo y me apruebo. Mi vida mejora cada día. Espasmos. Tensión de vida al miedo. Nueva pauta mental. Me libero. Me relajo. Me suelto. Estoy a salvo en la vida. Espinilla. De la pierna. Problemas. Ideales rotos. La espinilla representa el estilo de vida. Nueva pauta mental. Con amor y alegría vivo de acuerdo a mis más elevados ideales. Espinillas. Deseo de ocultar la fealdad. B. Comedones. Nueva pauta mental. Me acepto como a una persona hermosa y amada. Esqueleto. Problemas. Desmoronamiento de la estructura. Los huesos representan la estructura de la vida. B. Huesos. Nueva pauta mental. Soy fuerte y sólido. Estoy bien estructurado. Esterilidad. Miedo. Y. Resistencia. Ante. El proceso de la vida. O no tener necesidad de vivir la experiencia de tener hijos. Nueva pauta mental. Confío en el proceso de la vida. Siempre estoy en el lugar y el momento oportuno haciéndolo adecuado. Me amo y apruebo. Estómago. Contiene los alimentos. Digiere las ideas. B. Acedía. Gastritis. Úlcera péctica. Úlceras. Nueva pauta mental. Digiero la vida con facilidad. Problemas. Miedo. Temor a lo nuevo. Incapacidad de asimilar lo nuevo. Nueva pauta mental. La vida me sienta bien. Asimilo los nuevos momentos que me ofrece cada día. Todo está bien. Estrabismo convergente. Deseo de no ver el exterior. Objetivos contradictorios. B. Ojos. Nueva pauta mental. Puedo mirar y ver con toda tranquilidad y confianza. Estoy en paz. Estrabismo divergente. Temor. A. Mirar. El presente. El aquí y el ahora. B. Ojos. Nueva pauta mental. Me amo y apruebo en este mismo momento. Estreñimiento. Negativa a abandonar viejas ideas. Estancamiento en el pasado. A veces, mezquindad, tacañería. Nueva pauta mental. A medida que libero el pasado entra en mí lo nuevo y vital. Permito que la vida fluya a través de mí. Fibromas y quistes. Cultivo del rencor que se siente contra el novio o marido. Golpe para el yo femenino. B. Mujer. Nueva pauta mental. Libero la pauta. Que me. Ha. Atraído. Esta experiencia. Solo creo el bien en mi vida. Fibrosis quística. Firme convicción de que la vida no te funcionará. Pobre de mí. Nueva pauta mental. La vida me ama y yo amo la vida. Elijo aceptar la vida en plenitud y en libertad. Fiebre. Cólera abrasadora. Nueva pauta mental. Soy la expresión tranquila y serena de la paz y el amor. Fiebre del heno. Congestión emocional. Miedo al calendario. Sensación. De. Ser. Perseguido. Culpa. B. Alergias. Nueva pauta mental. Soy uno con la totalidad de la vida. Estoy a salvo en todo momento. Fístula. Miedo. Bloqueo en. El proceso de liberación. Nueva pauta mental. Estoy a salvo. Confío absolutamente en el proceso de la vida. La vida me apoya. Flatulencia. B. Acemeteorismo. Flevitis. Rabia y frustración. Culpar a otros de la limitación y la falta de alegría de la vida. Nueva pauta mental. La alegría fluye libremente por mi interior. Estoy en paz con la vida. Fracturas. B. Acehuesos. Frigidez. Miedo. Negación del placer. Creer que la sexualidad es mala. Parejas sexuales insensibles. Temor al padre. Nueva pauta mental. Estoy a salvo cuando disfruto de mi propio cuerpo. Me alegro de ser mujer. Furúnculo. Rabia que hierve. Furia. Nueva pauta mental. Expreso amor y alegría. Estoy en paz. Gangrena. Morbosidad mental. Pensamientos ponzoñosos que ahogan la alegría. Nueva pauta mental. Escojo pensamientos armoniosos y permito que la alegría me inunde y fluya a través de mí. Garganta. Canal de expresión y creatividad. Nueva pauta mental. Abro mi corazón y canto las alegrías del amor. Dolor. Irritación. Represión del enfado. Sentirse incapaz de expresarse. B. Amigdalitis. Nueva pauta mental. Dejo marchar todas mis limitaciones. Soy libre de ser yo. Nudo en la garganta. Miedo. Desconfía en... Sa del proceso de la vida. Nueva pauta mental. Estoy a salvo. Confío en que la vida me apoya. Me expreso libre y gozosamente. Problemas. Incapacidad para hacerse valer. Rabia reprimida y tragada. Creatividad sofocada. Negativa a cambiar. Es normal hacer ruido. Me expreso libre y gozosamente. Me es fácil hacerme valer. Expreso mi creatividad. Estoy dispuesta a cambiar. Gases. B. Meteorismo. Gastritis. Incertidumbre prolongada. Sentimiento fatalista. B. Estómago. Problemas. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Estoy a salvo. Genitales. Representan. Los. Principios masculino y femenino. Nueva pauta mental. Estoy a salvo siendo quien soy. G. Problemas de los. Preocupación por no sentirse valioso. Nueva pauta mental. Me complazco en mi propia expresión de la vida. Soy un ser perfecto tal como soy. Me amo y me apruebo. Glandular. Fiebre. B. A. C. Mononúcleo. Cis. Glandulares. Problemas. Mala distribución de las ideas para organizarse y actuar. Autocontención. Nueva pauta mental. Tengo todas las ideas divinas y la actividad que necesito. Ahora avanzo. Glandulas. Representan. Las. Estaciones. De abastecimiento. Son la actividad que se inicia. Nueva pauta mental. Soy el poder creativo en mi mundo. Glaucoma. Implacable rancor y presión de antiguas heridas que abruman. B. Ojos. Nueva pauta mental. Todo lo veo con amor y ternura. Gonorrea. Necesidad de castigo por ser una mala persona. B. Enfermedades de transmisión sexual. Nueva pauta mental. Amo mi cuerpo y amo mi sexualidad. Me amo. Gordura. B. Hace obesidad. Gota. Necesidad de dominar. Impaciencia. Ira. Nueva pauta mental. Estoy a salvo y seguro. Me siento en paz conmigo y con los demás. Granos. B. Comedones. Espinillas. Gripe. Influenza. Reacción ante creencias populares negativas. Miedo. Fe en las estadísticas. B. Respiratorias. Moles. Días. Nueva pauta mental. Estoy más allá de las creencias de grupos y de las estadísticas. Estoy libre de toda congestión e influencia. Halitosis. Actitud corrompida. Murmuración malintencionada. Tendencia a pensar mal. B. Aliento desagradable. Nueva pauta mental. Me expreso con amabilidad y amor. Solo exhalo bien. Hematoquesía. Hemorragia. Anorrectal. Rabia y frustración. Nueva pauta mental. Confío en el proceso de la vida. En mi vida solo tiene lugar la buena y recta acción. Hemorragias. Se marcha la alegría. Fastidio. Pero, ¿dónde? Nueva pauta mental. Soy la alegría de la vida que se expresa y recibe en coordinación perfecta. Hemorroides. Miedo de los plazos establecidos. Rabia por el pasado. Temor a aflojarse. Sensación de carga. B. Ano. Nueva pauta mental. Libero todo lo que no sea amor. Hay tiempo y espacio para todo lo que deseo hacer. Eno. Fiebre del. B. Fiebre del heno. Hepatitis. Resistencia al cambio. Miedo. Ira. Odio. El hígado es la sede de la indignación y la rabia. B. Hígado. Nueva pauta mental. Mi mente está libre y despejada. Dejo el pasado y avanzo hacia lo nuevo. Todo está bien. Heridas. Enfado. Con. Uno. Mismo. Y sentimiento de culpabilidad. B. Lesiones. Nueva pauta mental. Me perdono y elijo amarme. Me creo una vida llena de gratificaciones. Hernia. Relaciones rotas. Tensiones cargas. Expresión creativa incorrecta. Nueva pauta mental. Mi mente es amable y armoniosa. Me amo y me apruebo. Soy libre de ser yo. H. Discal. Sensación de no recibir ningún apoyo de la vida. Indecisión. Nueva pauta mental. La vida apoya todos mis pensamientos. Por lo tanto me amo y me apruebo. Todo está bien. Herpes genital. Creencia popular en la culpa sexual y la necesidad de castigo. Escarmiento público. Fe en un Dios que castiga. Rechazo de los genitales. Nueva pauta mental. Mi concepto de Dios me apoya. Soy normal y natural. Disfruto mi sexualidad y de mi cuerpo. Soy una persona maravillosa. Herpes labial. Ampoya febril. Úlcera fría. Enfado que carcome y temor de expresarlo. Nueva pauta mental. Solo me creo experiencias agradables porque me amo. Todo está bien. Herpes simple. Deseo ardiente y reprimido de maldecir. Nueva pauta mental. Pienso y digo palabras de amor. Estoy en paz con la vida. Hiedra venenosa. Erupción por. Sensación de desamparo e indefensión ante un ataque o agresión. Nueva pauta mental. Soy poderoso. Estoy a salvo y seguro. Todo está bien. Hígado. Sede de la rabia y de las acciones primitivas. Nueva pauta mental. Amor, paz y alegría. Eso es todo lo que conozco. Problemas. Hábito de quejarse. Justificación. D. Las. Críticas. Para. Autoengañarse. Sentirse mal. B. Hepatitis. Ictericia. Nueva pauta mental. Escojo vivir en el espacio abierto de mi corazón. Busco el amor y lo encuentro en todas partes. Hinchazón. Bloqueo del pensamiento. Ideas atascadas, dolorosas. I. Edema. Líquido. Retención de. Nueva pauta mental. Mis pensamientos fluyen libre y fácilmente. Tranquila avanzo a través de mis ideas. Hiperactividad. Temor. Sensación. De estar presionado y frenético. Nueva pauta mental. Estoy. A. Salvo. Todas. Las. Presiones. Se disuelven. Soy capaz y valgo. Hiperglucemia. B. Ace. Diabetes. Hipermetropía. Temor del presente. B. Ojos. Nueva pauta mental. Estoy a salvo aquí y en este momento. Eso lo veo con toda claridad. Hipertensión. Viejo problema emocional no solucionado. Nueva pauta mental. B. Desprendo. Jubilosamente. Del. Pasado. Estoy en paz. Hipertiroidismo. Rabia. Por. Ser. Dejado. De lado. B. Tiroides. Nueva pauta mental. Estoy en el centro de la vida. Me apruebo y apruebo todo lo que veo. Hiperventilación. Miedo. Resistencia al cambio. Desconfianza en el proceso de la vida. De la vida. B. Asfixia. Respiratorias. Moles. Días. Nueva pauta mental. Estoy a salvo en cualquier lugar del universo. Me amo y confío en el proceso de la vida. Hipoglucemia. Sensación de estar abrumado por las cargas de la vida. ¿Para qué? Nueva pauta mental. Ahora elijo hacer mi vida fácil y alegre. Hipotensión. Falta de amor en la infancia. Derrotismo. ¿Para qué? ¿Cuándo igual no servirá de nada? Nueva pauta mental. Ahora elijo vivir en el dichoso momento presente. Mi vida es toda alegría. Hipotiroidismo. Renuncia a todo intento. Desesperanza. Sensación de bloqueo. B. Tiroides. Nueva pauta mental. Me creo una vida nueva. Con nuevas normas que me apoyan totalmente. Hirsutismo. Cólera. Encubierta. Lo. Que. La cubre. Suele ser el miedo. Deseo de culpar a otros. Frecuente mala disposición para sustentar algo. Nueva pauta mental. Soy como madre amorosa conmigo mismo. Estoy arropado con amor y aprobación. Confiado me manifiesto tal como soy. Otkin. Enfermedad de. Reproches y terror de. No. Ser. Capaz. Carrera. Frenética. Por demostrar el propio valor hasta agotar la capacidad de sostén de la sangre. Olvido de la alegría de la vida en esta carrera por ganar aceptación. Nueva pauta mental. Me siento muy feliz de ser yo. Valgo tal como. Soy. Me amo y me apruebo. Soy alegría que se expresa y recibe. Hombros. Representan la capacidad para llevar alegremente nuestras experiencias. Con nuestra actitud hacemos de la vida una carga. B. Articulaciones. Espalda inclina. Da. Nueva pauta mental. Decido permitir que todas mis experiencias sean alegres y amorosas. Hongos. Infecciones por. Creencias estancadas. Aferramiento al pasado. Negación de las propias necesidades. Falta de apoyo a uno mismo. B. Afta. Candidiasis. Pie de atleta. Nueva pauta mental. Vivo. Dichosa. Y. Libre. En. El. Momento presente. Elijo apoyarme de forma alegre y amorosa. Hormigueo. Véase entumecimiento. Hueso público. Representa la protección de los órganos genitales. Nueva pauta mental. Mi sexualidad es segura. Huesos. Representan. La. Estructura. Del. Universo. Nueva pauta mental. Estoy bien equilibrado y estructurado. Deformaciones. Tensión y presión mentales. Músculos que no se pueden estirar. Pérdida de movilidad mental. B. Osteomielitis. Osteoporosis. Nueva pauta mental. Inspiro. Plenamente. La vida. Me. Relajo. Y confío en el flujo y proceso de la vida. Fracturas. Rebelión contra la autoridad. Nueva pauta mental. Yo soy mi propia autoridad en mi mundo, porque soy la única persona que piensa en mi mente. Un tincton. Enfermedad de. Resentimiento por no poder cambiar a otros. Desesperanza. Nueva pauta mental. Dejo todo el control al universo. Estoy en paz conmigo mismo y con la vida. Ictericia. Prejuicios. Internos. Y. Externos. Razón desequilibrada. B. Hígado. Nueva pauta mental. Soy tolerante y comprensivo. Amo a todas las personas, incluido yo mismo. Ileitis. Enteritis regional. Miedo. Inquietud. Sentimiento de incapacidad. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Hago todo lo mejor que sé. Soy una persona maravillosa. Estoy en paz. Impotencia. Presión. Tensión y culpas sexuales. Convenciones sociales. Despecho contra una pareja anterior. Miedo de la madre. Nueva pauta mental. Permito que mi principio sexual obre en mí con todo su poder, de modo fácil y feliz. Incontinencia. Exceso emocional a rebosar. Años de represión de las emociones. Nueva pauta mental. Estoy dispuesta a sentir. Es bueno y seguro expresar mis emociones. Me amo. Incurable. Véase enfermedad incurable. Indigestión. Miedo visceral. Terror y angustia. Quejas y grumidos. Nueva pauta mental. Digiero todas las nuevas experiencias en paz y con alegría. Infancia. Enfermedades. De. La. Véase. Enfermedades de la. Infarto. De. Miocardio. Véase. Corazón. Ataque al. Infección. Irritación. Enfado. Fastidio. I. Urinarias. Infecciones. Víricas. Infecciones. Nueva pauta mental. Elijo estar en paz y en armonía. Inflamación. Temor. Ira. Pensamientos inflamados. B. Itis. Mis pensamientos son pacíficos, serenos y centrados. Insania. Véase locura. Insomnio. Miedo. Desconfianza del proceso de la vida. Culpa. Con amor dejo atrás el día y me sumerjo en un sueño tranquilo, en la seguridad de que el mañana cuidará de sí mismo. Intestinos. Asimilación. Absorción. Eliminación fácil de desechos. B. Cono. Nueva pauta mental. Con facilidad asimilo todo lo que necesito saber y con alegría libero el pasado. Problemas. Temor de liberar lo viejo y que ya no se necesita. Nueva pauta mental. Con facilidad libero lo viejo y acojo alegremente lo nuevo. Intoxicación alimentaria. B. A. Envenenamiento. Irritaciones. B. A. Llagas. Itis. Ira y frustración por situaciones que uno estoy dispuesto a cambiar todas mis B en su vida. Actitudes de crítica. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Jaqueca. B. A. Semigraña. Joroba. B. Sifosis. Juanete. Falta de alegría ante las experiencias de la vida. Nueva pauta mental. Con. Gozo. Avanzo. Asia. Las. Maravillosas experiencias de la vida. Laringitis. Furia que impide hablar. Miedo de hacerse valer. Resentimiento contra la autoridad. Nueva pauta mental. Soy libre de pedir lo que deseo. Me expreso confiada y segura. Estoy en paz. Lengua. Representa la capacidad de saborear con alegría los placeres de la vida. Nueva pauta mental. Disfruto con la generosa liberalidad de mi vida. Lepra. Absoluta incapacidad para controlar la propia vida. Vieja y prolongada convicción de ser inútil o impuro. Nueva pauta mental. Me elevo por encima de toda limitación. La divinidad me guía e inspira. El amor todo lo cura. Lesiones. Enfado con uno mismo. Sentimiento de culpabilidad. B. Heridas. Nueva pauta mental. Ahora libero el enfado de maneras positivas. Me amo y me apruebo. Leucemia. Inspiración. Brutalmente. Letal. ¿Para qué? B. Sangre. Nueva pauta mental. Por encima de las limitaciones pasadas. Me adentro en la libertad del presente. Estoy a salvo siendo yo. Leo Correa. Creencia de que las mujeres son impotentes frente a los hombres. Fastidio con la pareja. B. Mujer. Nueva pauta mental. Yo creo todas mis experiencias. Yo soy el poder. Disfruto siendo mujer. Soy libre. Linfáticos. Problemas. Advertencia de que hay que volver a centrar. La mente. En lo esencial de la vida. El amor y la alegría. Nueva pauta mental. Me centro totalmente en el amor y en la alegría de vivir. Fluyó con la vida. Mía es la paz de la mente. Lipotimia. B. Hace desmayos. Líquido. Retención de. ¿Qué tienes miedo de perder? B. Edema. Hinchazón. Nueva pauta mental. Libero de buena gana y con alegría. Llagas. Irritaciones. Rabia sin expresar que se instala. Nueva pauta mental. Expreso mis emociones de maneras positivas y gozosas. Llanto. Las lágrimas son el río de la vida y se derraman por alegría, tristeza o miedo. Nueva pauta mental. Estoy en paz con todas mis emociones. Me amo y me apruebo. Locura. Insania. Huida de la familia. Escapismo. Retraimiento. Violenta separación de la vida. Nueva pauta mental. Esta mente conoce su verdadera identidad y es un lugar creativo de la autoexpresión divina. Low. Frick. Enfermedad. D. B.A.C. Esclerosis lateral amiotrófica. Lupus eritematoso. Renuncia. Mejor morir que hacerse valer. Cólera y castigo. Nueva pauta mental. Me hago valer libre y fácilmente. Declaro mi poder. Me amo y me apruebo. Estoy libre y a salvo. Magulladuras. Equimosis. Los. Pequeños golpes de la vida. Autocastigo. Nueva pauta mental. Me amo y me cuido. Soy amable y tierna conmigo misma. Todo está bien. Malaria. Estado. D. Desequilibrio. Con. La naturaleza y con la vida. Nueva pauta mental. Estoy unida y en equilibrio con toda la vida. Estoy a salvo. Mamás. Representan la maternidad, el cuidado y el sustento. Nueva pauta mental. Con. Perfecto. Equilibrio. Recibo. Y. Doy sustento. Problemas. Negativa. Cuidar de sí misma. Posponerse siempre en favor de los demás. Nueva pauta mental. Soy importante y cuento. Ahora me cuido y me nutro con amor y alegría. Quistes. Bultos. Inflamación. Mastitis. Cuidados maternales exagerados. Sobre protección. Actitud autoritaria. Nueva pauta mental. Doy a los demás la libertad de ser ellos mismos. Todos estamos a salvo y somos libres. Mandíbula. Problemas. D. Rabia. Resentimiento. Deseo de venganza. Nueva pauta mental. Estoy dispuesto a cambiar la pauta que me ha creado este problema. Me amo y me apruebo. Estoy a salvo. Manos. Sujetan y manejan. Aferran y sueltan. Pellizcan. Todas las formas de enfrentar las experiencias. Nueva pauta mental. Decido manejar todas mis experiencias con amor, alegría y serenidad. Mareo. En. Barco. Miedo. A. La. Muerte. Descontrol. Nueva pauta mental. Estoy absolutamente seguro en el universo. En todas partes estoy en paz. Confío en la vida. Mareo en coche. Miedo. Sensación de estar atrapado. Cautivo. Nueva pauta mental. Avanzo con comodidad a través del tiempo y del espacio. Solo el amor me rodea. Mareo al moverse. Miedo. Temor de no estar al mando. Nueva pauta mental. Siempre estoy al mando. De mis pensamientos. Estoy a salvo. Me amo y me apruebo. Mastitis. Vease mamás. Mastoiditis. Cólera y frustración. Deseo de no enterarse de lo que sucede. Frecuente en los niños. Miedo a infectar el entendimiento. Ve. Oídos. Nueva pauta mental. La paz y la armonía divinas me rodean y me invaden. Estoy en un oasis de paz, amor y alegría. Todo está bien en mi mundo. Médula espinal. Representa las más profundas. Creencias. Sobre. Uno. Mismo. La forma de apoyarse y cuidarse. Nueva pauta mental. El espíritu divino es la estructura de mi vida. Estoy a salvo. Soy amada y estoy completamente apoyada. Meningitis. Cerebro espinal. Rabia contra la vida. Pensamientos inflamados. Nueva pauta mental. Dejo marchar todo reproche y acepto la tranquilidad y alegría de la vida. Menopausia. Menopausia. Problemas de la. Miedo a dejar de. Ser. Deseable. Rechazo. De. Uno. Misma. Miedo a envejecer. Sensación de valer muy poco. Nueva pauta mental. Estoy equilibrada y en paz en todos los cambios de ciclo. Bendigo mi cuerpo con amor. Menstruación. Problemas de la. Rechazo de la feminidad. Culpa. Temor. Idea de que los genitales son algo sucio o pecaminoso. B. Amenorrea. Dismenorrea. Mujer. Nueva pauta mental. Acepto todo mi poder de mujer y acepto como normales y naturales todos los procesos. D. Mi. Cuerpo. Me. Amo. Y me apruebo. Meteorismo. Dolor por. Aferramiento. Temor. Ideas no digeridas. Nueva pauta mental. Me relajo y dejo que la vida fluya a través de mí con facilidad. Mi acción. Nocturna. Involuntaria. B. B. Enoresis. Migraña. Aversión a ser manejada. Resistencia. Al. Fluir. D. La. Vida. Temores sexuales. La masturbación suele aliviarla. B. Cabeza. Dolores de. Nueva pauta mental. Me relajo en el fluir de la vida y dejo que ella me proporcione todo lo que necesito, con comodidad y facilidad. La vida está a mi favor. Miopía. Miedo al futuro. Desconfianza del porvenir. B. Ojos. Nueva pauta mental. Confío en el proceso de la vida. Estoy a salvo. Mononucleosis. Fiebre glandular. Enfermedad de Pfizer. Enfado por no recibir amor y aprecio. Negligencia con uno mismo. Nueva pauta mental. Me amo, me valoro y me cuido. Me tengo a mí mismo y eso es suficiente. Moqueo hacia adentro. Ve a su nariz. Mordeduras. Cólera. Vuelta. Hacia. Adentro. Necesidad de castigo. Nueva pauta mental. Soy libre. Muela. Del. Juicio. Impactada. Negarse. El espacio mental para crearse una base firme. Nueva pauta mental. Abro mi conciencia a la expansión de la vida. Cuento con un enorme espacio para crecer y cambiar. Muerte. Representa abandonar este episodio de la película de la vida. Nueva pauta mental. Con alegría avanzo hacia nuevos planos de experiencias. Todo está bien. Mujer. Problemas propios de la. Negación de una misma. Rechazo de la feminidad y del principio femenino. B. Amenorrea. Dis. Menorrea. Fibromas. Leucorrhea. Menstruación. Vaginitis. Nueva pauta mental. Disfruto de mi feminidad. Me gusta mucho ser mujer. Amo mi cuerpo. Muleca. Representa. El. Movimiento. Y. La soltura. Nueva pauta mental. Manejo todas mis experiencias con sabiduría, amor y naturalidad. Muscular. Distrofia. B. A. C. Distrofia muscular. Músculos. Resistencia a las experiencias nuevas. Los músculos representan nuestra capacidad de movemos en la vida. Nueva pauta mental. Vivo la vida como un alegre baile. Nacimiento. Representa la entrada en este episodio de la película de la vida. Nueva pauta mental. Este bebé comienza ahora una nueva vida. Maravillosa y gozosa. Todo está bien. Defretos de. Cármicos. Tú elegiste nacer así. Elegimos a nuestros padres y a nuestros hijos. Empresa no acabada. Nueva pauta mental. Toda experiencia es perfecta para nuestro proceso de crecimiento. Estoy en paz donde me encuentro. Nalgas. Representan poder. Nalgas fláxidas. Pérdida de poder. Nueva pauta mental. Uso sabiamente mi poder. Soy fuerte. Todo está bien. Narcolepsia. Incapacidad de arreglárselas. Miedo extremo. Deseo de huir de todo. Deseo de no estar aquí. Nueva pauta mental. Confío en que la sabiduría divina me guía y me protege en todo momento. Estoy a salvo. Nariz. Representa el reconocimiento de uno mismo. Nueva pauta mental. Reconozco mi capacidad intuitiva. Goteo continuo. Necesidad de ayuda. Llanto interior. Nueva pauta mental. Me amo y me consuelo de maneras que me resultan agradables. Hemorragia. Necesidad de reconocimiento. Sensación de no ser valorado. Nadie se fija en mi ansia de amor. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Reconozco mi verdadero valor. Soy una persona maravillosa. Moqueo hacia adentro. Llanto interior. Lágrimas pueriles. Sentimiento de víctima. Nueva pauta mental. Reconozco y acepto que soy el poder creativo en mi mundo. Elijo disfrutar de mi vida. N cargada. Falta de autovaloración. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Náuseas. Miedo. Rechazo de una idea o una experiencia. Nueva pauta mental. Estoy a salvo. Confío en que el proceso de la vida me aporta sólo el bien. Nefritis. Reacción exagerada ante la decepción y el fracaso. Nueva pauta mental. En mi vida sólo obra la acción correcta. Libero lo viejo y acojo lo nuevo. Todo está bien. Nefropatías. Sensación de ser como un niño que no logra hacer bien las cosas. Un incapaz. Un desastre. Confusión. B. Nefritis. Re- Nales. Cálculos. Riñones. Nueva pauta mental. Me amo. Y me apruebo. Me gusto. Soy totalmente capaz en todo momento. Nervios. Representan. La comunicación. Son informadores receptivos. Nueva pauta mental. Me comunico con alegría y facilidad. Nerviosa. Crisis. Egocentrismo. Bloqueo de los canales de la comunicación. Nueva pauta mental. Abro mi corazón y creo una comunicación amorosa. Estoy a salvo. Todo está bien. Nerviosismo. Miedo. Angustia. Esfuerzo. Precipitación. Desconfianza del proceso de la vida. Nueva pauta mental. Voy. En. Un. Viaje. Interminable. Por. La eternidad y me sobra el tiempo. Me comunico con el corazón. Todo está bien. Neumonía. Desesperación. Cansancio de la vida. Heridas emocionales a las que no se permite curar. Nueva pauta mental. Libremente absorbo las ideas divinas llenas del aliento y la inteligencia de la vida. Este momento es nuevo. Neuralgia. Castigo por una culpa. Angustia por la comunicación. Nueva pauta mental. Me perdono. Me amo y me apruebo. Me comunico con amor. Niños. Micción nocturna. B.A.C. Enoresis. Nódulos. Resentimiento. Frustración. Y. Ego herido por motivos profesionales. Nueva pauta mental. Me libero de esta pauta de retraso y me permito el éxito. Obesidad. Sensibilidad exagerada. Suele representar el temor e indica necesidad de protección. Tal vez el temor oculta rabia y resistencia a perdonar. B. Sobrepeso. Nueva pauta mental. El amor divino me protege. Siempre estoy a salvo. Estoy dispuesto a crecer y a responsabilizarme. De mi vida. Perdono. A todos y ahora creo mi propia vida de la manera que la deseo. En los brazos. Rabia por falta de amor. Nueva pauta mental. Confiada. Puedo crear todo el amor que deseo. En las caderas. Bultos de terca cólera contra los padres. Nueva pauta mental. Estoy dispuesta a perdonar el pasado. Confiada. Puedo elevarme por encima de las limitaciones de mis padres. En los muslos. Cólera comprimida desde la infancia. Suele ser rabia contra el padre. Nueva pauta mental. Veo a mi padre como a un niño carente de amor. Y lo perdono fácilmente. Ambos estamos libres. En el vientre. Rabia por falta de sustento. Nueva pauta mental. Me nutro con alimento espiritual. Me siento satisfecho y libre. Odontitis. Vease pulpitis. Oídos. Representan. La capacidad de. Oír. Y escuchar. Nueva pauta mental. Escucho con amor. Dolor. Otitis. Enfado. Deseo de no escuchar. Demasiado alboroto. Peleas entre los padres. Nueva pauta mental. La armonía me rodea. Escucho con amor. No bueno y agradable. Soy un centro de amor. Ojos. Representan la capacidad de ver con claridad. El pasado, el presente y el futuro. Ve. Orzuelo. Vista. Nueva pauta mental. Todo lo veo con amor y alegría. Irritación. Rabia y frustración. Deseo de no ver. Ve. Conjuntivitis. Nueva pauta mental. Libero la necesidad de tener razón. Estoy en paz. Me amo y me apruebo. Queratitis. Ira extrema. Deseo de golpear lo que se ve, personas o cosas. Nueva pauta mental. Permito que el amor de mi corazón sane todo lo que veo. Elijo la paz. Todo está bien en mi mundo. Sé que da ojos furiosos. Negativa o mirar con amor. Antes morir que perdonar despecho. Nueva pauta mental. Perdono de buena gana. Inspiro vida hacia mi vista y veo con comprensión y compasión. Olor. Corporal. Miedo. Disgusto. Consigo mismo. Temor a los demás. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Estoy a salvo. Orsuelo. Contemplación de la vida con ojos airados. Enfado con alguien. Ve. Ojos. Nueva pauta mental. Escojo ver con amor y alegría a todas las personas y cosas. Osteitis deformante. Enfermedad de pajet. Sentimiento de que ya no hay ningún cimiento sobre el cual construir. Nadie me quiere nueva pauta mental. Sé que la vida me apoya de manera magnificente y gloriosa. La vida me ama y me mima. Osteo mielitis. Cólera y frustración por la estructura misma de la vida. Sensación de falta de apoyo. Ve. Huesos. Nueva pauta mental. Estoy en paz con el proceso de la vida y confío en él. Estoy a salvo y segura. Osteoporosis. Sensación de que ya no queda ningún apoyo en la vida. Ve. Huesos. Nueva pauta mental. Sé valerme por mí misma y la vida me apoya de maneras amorosas e inesperadas. Otitis. Vease oídos. Ovarios. Representan las cualidades creativas. Nueva pauta mental. Estoy equilibrada en mi discurrir creativo. Pajes. Enfermedad. D. Vease. Osteitis deformante. Páncreas. Representa la dulzura de la vida. Nueva pauta mental. Mi vida es dulce. Pancreatitis. Rechazo. Enfado y frustración porque. La. Vida. Parece. Haber. Perdido. Su dulzura. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Yo creo la dulzura y la alegría en mi vida. Parálisis. Temor. Terror. Huida. De. Una situación o de una persona. Resistencia. Nueva pauta mental. Soy uno con la totalidad de la vida. Soy completamente capaz en todas las situaciones. P. Agitante. Pensamientos paralizantes. Estancamiento. Nueva pauta mental. Pienso. Con. Libertad. Fácil. Y. Alegremente. Tengo experiencias maravillosas. P. Cerebral. Necesidad de unir a la familia en un acto de amor. Nueva pauta mental. Contribuyó a una vida familiar unida, llena de amor y de paz. Todo está bien. P. Facial o débil. Control excesivo de la ira. Resistencia a expresar los sentimientos. Nueva pauta mental. Es. Bueno. Expresar. Los. Sentimientos. Me perdono. Estoy a salvo. Parásitos. Entrega del poder a otras personas. Nueva pauta mental. Con amor recupero mi poder y elimino toda interferencia. Parestesia. Véase entumecimiento. Parkinson. Enfermedad de. Miedo e intenso deseo de controlarlo todo y a todos. Nueva pauta mental. Me relajo en la seguridad de que estoy a salvo. La. Vida. Me. Apoya. Confío. En. El proceso de la vida. Pechos. Véase mamás. Pequeño mal. Véase epilepsia. Periodontitis. Véase piorrea. Pfeifer. Enfermedad de. Véase mononucleosis. Picaduras. Culpa por cosas pequeñas. Nueva pauta mental. Estoy libre de toda irritación. Todo está bien. Pie de atleta. Tiña podal. Frustración por no ser aceptado. Incapacidad de avanzar. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Me doy permiso para avanzar. Estoy a salvo avanzando. Piel. Protege nuestra individualidad. Órgano de los sentidos. Nueva pauta mental. Me siento a salvo siendo yo. Problemas. Angustia. Miedo. Antigua repugnancia encubierta. Sensación de amenaza. B. Psoriasis. Sarpullido. Úrtica. Ría. Nueva pauta mental. Amorosamente me protejo con pensamientos de paz y alegría. Olvido y perdono el pasado. Soy libre. Pielonefritis o pielitis. Véase urinarias. Infecciones. Nueva pauta mental. Piernas. Nos hacen avanzar en la vida. Nueva pauta mental. La vida está de mi parte. Problemas. Miedo al futuro. Deseo de no moverse. Nueva pauta mental. Avanzo con confianza y alegría. Sabiendo que todo está bien en mi futuro. Pies. Representan. Nuestra. Comprensión. De nosotros mismos. De la vida y de los demás. Nueva pauta mental. Mi entendimiento es claro y estoy dispuesto a cambiar con los tiempos. Estoy a salvo. Problemas. Temor al futuro y miedo de no avanzar en la vida. Nueva pauta mental. Con facilidad y alegría avanzo en la vida. Piorrea. Periodontitis. Cólera ante la incapacidad de tomar decisiones. Personas indecisas. Nueva pauta mental. Me apruebo y mis decisiones son siempre perfectas para mí. Pituitaría. Glándula representa el centro de control. Nueva pauta mental. Mi mente y mi cuerpo están en perfecto equilibrio. Yo controlo mis pensamientos. Plexo solar. Reacciones viscerales. Centro del poder intuitivo. Nueva pauta mental. Confío en mi voz interior. Soy un ser fuerte, sabio y poderoso. Polionielitis. Celos. Paralizantes. Deseo. De detener a alguien. Nueva pauta mental. A es suficiente para todos. Con pensamientos de amor creo mi bien y mi libertad. Premenstrual. Síndrome. B.A.C. Síndrome premenstrual. Presbicia. B.A.C. Hipermetropía. Presión. Arterial. Alta. B.A.C. Hipertensión. Presión arterial baja. B.A.C. Hipotensión. Prostata. Representa el principio masculino. Nueva pauta mental. Acepto mi masculinidad y me complazco en ella. Problemas. Temores que debilitan la masculinidad. Renuncia. Presión y culpas sexuales. Creencia en el envejecimiento. Nueva pauta mental. Me amo y me apruebo. Acepto mi poder. Soy eternamente joven de espíritu. Prurito. B.A.C. Comezón. Prurito anal. B.A.C. A.N.O. Psoriasis. Miedo de ser herido. Debilitamiento de la capacidad de sentir. Negativa a aceptar la responsabilidad de los propios sentimientos. B. Piel. Nueva pauta mental. Me abro las alegrías de la vida. Merezco y acepto lo mejor que me ofrece. Me amo y me apruebo. Pulmón. Capacidad de inspirar y comprender la vida. Nueva pauta mental. Inspiro la vida en perfecto equilibrio. Problemas. Depresión. Aflicción. Miedo de inspirar la vida. Sensación de no ser digno de vivir plenamente. Nueva pauta mental. Tengo la capacidad de inspirar la plenitud de la vida. Con. Amor. La. Vivo. En. Toda. Su plenitud. Pulpitis o odontitis. Incapacidad de morder nada. Creencias arraigadas que se destruyen. Nueva pauta mental. Creo cimientos firmes para mí y para mi vida. Elijo creencias que me apoyen con alegría. Puntos. Negros. Véase. Comedones. Espinillas. Quemaduras. Rabia. Furia que arde. Nueva pauta mental. Solo creo paz y armonía en mi interior y a mi alrededor. Merezco sentirme bien. Queratitis. Véase ojos. Quistes. La vieja y dolorosa película que se pasa una y otra vez. Agravios que se cultivan. Falsos tumores. Nueva pauta mental. Las películas de mi mente son hermosas porque escojo hacerlas así. Me amo. La vieja y dolorosa película que se encuentra una y otra vez.